Como hoy es jueves de coctel, aquí están nuestros tres datos cocteleros sobre una de las prendas más utilizadas en cuarentena, la sudadera. Las sudaderas nacieron en 1920 de la mano de uno de los nombres más reconocidos en la industria de la moda, Emil Camuset, fundador del ECOG Sportif. En sus inicios, las sudaderas, llamadas así por su capacidad para absorber el sudor, eran pantalones de algodón grises y extremadamente simples dirigidos a los atletas que los veían como ropa deportiva cómoda. Los suéteres de las sudaderas tienen una historia diferente que inicia en el mismo lugar, Francia. A finales del siglo XIX, los vendedores de frutas y verduras usaban sacos gruesos y cómodos que los resguardaran del frío de la mañana cuando empezaban las labores de las plazas de mercado. Esta idea se instaló en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados franceses usaban jerseys gruesos para preservar el calor, pero fue hasta 1920 cuando se inventó el término suéter para referirse a un saco de algodón. Esta fue la idea del jugador de fútbol americano Benjamin Russell, quien creó el producto y empezó a comercializarlo en campos universitarios. ¿La razón? Antes de su existencia, los deportistas usaban sacos de lana que los hacían sudar demasiado y causaban irritación. Para eliminar este problema, Russell creó el suéter con el mismo material de la ropa interior de las mujeres. Una de las características preferidas de las sudaderas es su capucha, pero esta no fue aderida sino años después de su creación. Esto sucedió gracias a que los empleados de almacenes frigoríficos, guardabosques y deportistas demandaban un producto que diera más calor en la parte de arriba del cuerpo. Los hermanos Feinblum, quienes habían creado la empresa Knickerbocker Knitting Company en 1919 para fabricar ropa deportiva, se dieron a la tarea de buscar una solución. Fue así como decidieron coser una capucha a un suéter en la década de 1930. La empresa responsable de esta innovación es ahora conocida como Champion, uno de los gigantes del mundo de la moda deportiva.